Hola, bienvenidos y bienvenidas al Anti-Aging Challenge, al reto de anti-envejecimiento, pero en inglés se escucha mejor. Se trata de un reto cuyo objetivo es estar siempre en la mejor versión, independientemente de la edad o de las enfermedades. Es un reto y como todo reto, implica sacrificio, implica trabajo, implica desafiar tus límites, implica salir de la zona de confort. Esta onda de los retos se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Seguramente han visto otros retos, otros challenges, pero aquí vamos a analizar esos elementos, los tres elementos que se necesitan para que un reto sea exitoso. Es importante analizarlos porque es la manera en que vas a poder invitar a la gente. Son tres elementos. La primera es una actitud solidaria, el segundo es una identidad y el tercero es que tiene que ser divertido. Empecemos por el primer concepto, que es la actitud solidaria. Solidario significa tener empatía por los demás. ¿Y quién mejor que un terapeuta de más de 40 años para poder entender y poder ser solidario con personas de más de 40 años? Y casi todos los terapeutas de biofeedback tienen más de 40 años. Así es que entonces, esta idea de tener que cuidarte a partir de los 40 años de una manera diferente, de tener que aprender acerca de cosas como la dieta, de cosas como el descanso, el sueño, las hormonas, son bastante importantes. Todo reto necesita esta visión solidaria para que funcione y en el caso del Anti-Aging Challenge, la solaridad está en la idea de envejecer en la mejor versión para contar con la mejor salud posible. El segundo elemento es la identidad. Necesitamos un nombre de guerra. Me parece que el hashtag, siempre en tu mejor versión, es un nombre bastante acorde al reto. No se trata de un proyecto de curar, no se trata de un proyecto de cambiar, no se trata de un proyecto de rejuvenecer, se trata de estar en la mejor versión posible. Siempre en tu mejor versión, es un nombre de guerra que queda perfecto como anillo al dedo. Esto permite que independientemente de cómo esté el cuerpo e independientemente de los conflictos que una persona tenga, deje claro cuál es la filosofía del reto. El tercer elemento está relacionado con la diversión. Para que un reto funcione, un challenge funcione, un asunto social funcione, necesita ser divertido. Basta con que tú tengas cerca tuyo gente de otra generación, por ejemplo los millennials o los de la generación Z y te darás cuenta que a ellos les encanta hacer videos, les encanta tomarse fotos y lo hacen porque es divertido. Si tú no lo haces y no te diviertes es porque no le sabes a la tecnología y no sabes aplicar. Tendremos que aprender a hacerlo. Tenemos que hacer cosas que son divertidas para que las personas se acerquen a nosotros. Hacer videos, tomar fotos, publicar, comentar cosas con el hashtag que estamos eligiendo, sería la clara. Reto, anti-aging challenge, tiene sus riesgos. Y yo puedo calcular que podemos hacer dos. Uno es hacer el ridículo, eligiendo personas que realmente no se comprometan al proyecto. Personas que no hacen las cosas y que no les interese, que te dicen que sí, porque pues, ¿qué más da? El otro es el tema de trabajar con más personas de las que puedes controlar. Cuando se inicia el proyecto de un huerto y tú no eres experto en las plantas, tienes que empezar con tres, cuatro, cinco plantas máximo. Hasta que ya puedes controlar esas tres, cuatro, cinco plantas, puedes empezar a hacer más. Es lo mismo aquí. Tú no puedes, y te voy a invitar a que no te comprometas con más de tres personas. Tres personas está bien para que comiences el reto. Cierto, tienes que aprender acerca de elementos claves del envejecimiento. Y tienes que aprender acerca del protocolo para trabajar con el índigo, con el esquío, con el educto. Pero todo eso lo vamos a hacer en su momento. Lo vamos a estudiar. Ya estaremos nosotros lanzando la convocatoria. Este reto te lleva a ti a eso, a dejar de tener miedo, a estar haciendo cosas nuevas y diferentes, a darle un perfecto uso a tu sistema, que no te costó un peso. Tampoco te costó un peso ni nada de esfuerzo a aprender a usarlo. El reto, o entrar al reto, no tiene un costo en sí. Tú puedes hacer esto sin ningún problema. Pero hacer los videos en YouTube, hacer las clases, diseñarlas, diseñar los protocolos, tener control del antes y del después, son cosas que no son grandes. Requiere tiempo y requiere gastos. Así es que estaremos agradecidos de tu aportación voluntaria. Está muy fácil, todos lo hacemos por PayPal. Cuando te inscribas al reto, te mandaré el flyer. Te mandaré cosas personalizadas para que puedas invitar a las personas que tú quieras. Y en ese flyer, en ese video, va a aparecer tu teléfono o tu canal de Facebook. Cuando estés inscrito, recibirás las notificaciones para poder entrar a las clases, a las sesiones, a las llamadas, a la sesión de trabajo y al manejo de los protocolos. Este es un trabajo verdaderamente fácil y divertido. Tienes que vencer el miedo. Se trata de eso y no de otra cosa. Hasta aquí, me despido. Hasta aquí, me despido.